Tengo un amor Todo especial, nada casual Yo jamás le dejaré Me ha dicho también Que jamás me dejará Tengo un amor No le he visto Y existe de verdad Te lo voy a presentar Se deja conocer Y tú lo podrás palpar Y a través de un gran encuentro Conocerás de su amistad Te pasará lo mismo Lo mismo Que a mí No te voy a presentar No te voy a presentar No te voy a presentar Tengo un amor Y me ha invitado a cenar Se desborda revestido Se desborda revestido Del más exquisito vino Y el más suculento pan Y con el arrullo De su coro De su cántico de paz Te serenata con violines Ángeles y querubines Coreografiando sin cesar Y a través de un gran encuentro Conocerás de su amistad Te pasará lo mismo Lo mismo Lo mismo Que a mí Y a través de un gran encuentro Jesús te viene a enamorar Te pasará lo mismo Te pasará lo mismo Lo mismo Que a mí Años atrás Y a través de un gran encuentro No te voy a presentar Gracias por ver el video.